hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca zt en este gran vídeo tutorial vamos a hacerle un formato vamos a formatear nuestro teléfono y si tú ya lo hiciste y si solamente estás buscando métodos para quitar la cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para quitar la cuenta de google este modelo es el zt blade l 220 vamos a formatear la gente este proceso borra tus archivos tus cosas todo y después de el proceso es necesario que conozcas tu correo tu cuenta de google que le vinculaste al teléfono está el teléfono apagado para darle mantenimiento el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente el botón de encendido soltamos el botón nos aparece este menú gente con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción web y data factory reset y presionamos botón de encendido nos vamos hasta la segunda opción y presionamos botón de encendido y comenzará el formato o reseteo del teléfono listo gente ya terminó para salir de aquí presiona botón de encendido en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso tu teléfono se te apaga vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en iniciar eso es normal gente ya que el sistema se descomprime ya cuando inicie se mostrará la configuración te conectas a internet y enseguida la vas a poner tu correo tu cuenta de google que le vinculaste es si yo olvidaste tu correo tu cuenta de google tu teléfono ha quedado bloqueado yo tengo métodos para quitar la cuenta de google si los ocupas pide melos en los comentarios con gusto se te comparten vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales a los cuales se te hace la invitación